de lo que hizo Marco Polo Guerra ayer, que fue dar una rueda de prensa y una disculpa pública. Y está en la línea telefónica. Marco Polo, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola, Víctor. Buenos días. Qué gusto saludarte por este medio. Igualmente, Marco Polo, aquí estamos Verónica y un servidor. Oye, Marco Polo, pues gracias por atender la llamada, porque hasta donde me informan, desde ayer que diste tu exposición, tu comentario ayer a mediodía, no has hablado con los medios. Entonces, había que ser muy precavido y esperar el momento, ¿verdad? Exactamente. Y es justo por lo mismo, por lo que hemos estado viendo también, de qué manera abordar los temas con los medios de comunicación, que a final de cuentas, ya sabemos todos qué es lo que está pasando. Sin embargo, pues darle como su tratamiento, como debe de ser. Y siempre he pensado que eso es una prioridad. Muy bien, muy bien. Marco, ¿cuántos años llevas en el oficio? Ahorita tengo 16 años como actor, como actor de teatro, principalmente en la ciudad de Monterrey, que es donde he desenvuelto mi carrera. Y la verdad es que aprendiendo siempre, siempre lleno de retos, desde los escenarios pequeños hasta grandes escenarios de auditorios, giras, comedia, drama, tragedia, suspenso. Prácticamente he hecho de todo. Y estoy haciendo por primera vez, por lo que estamos hablando ahorita, que es comedia y sátira política. Ha sido un tiempo complicado este, ¿verdad? Porque los teatros cerrados, todo detenido para quienes se dedican a lo que tú haces. Definitivamente. Y más para gente que vivimos de la taquilla, de los ingresos, de que las personas puedan asistir a divertirse, a tener un rato de entretenimiento. Pero sí ha sido muy, muy complicado. Y por eso también volcarnos y experimentar en estos escenarios digitales, que es justo como lo estoy haciendo. Oye, Marco, obviamente que el motivo de la conversación es lo que ocurrió ayer. Sin embargo, si recapitulamos un poco, tú comenzaste primero una sátira de Samuel García, ¿verdad? ¿Hace cuánto? Platícanos de quién fue la idea. La idea fue de la gente, ¿sabes? Si te lo cuento muy honestamente, el público me etiquetó a mí en un personaje que yo tengo de comedia, junto con la fotografía de él. Y las personas empezaron a decir que él era el personaje disfrazado, ¿sí me explico? Entonces, pues, causó mucha gracia, se compartió mucho la imagen y ahí quedó. Cuando estábamos en medio de la pandemia, que sucede un evento viral del actual candidato, que dijo el tema de que, oye, que baja la pierna, que tú, que mi esposa y demás. Yo, sin tener trabajo, sin tener escenarios de teatro ni giras ni nada, como te comento, se me ocurrió hacer una parodia, pero más que replicar el video, fue como crear un universo alterno de lo que estaba pasando. Llamó mucho la atención. Y te estoy hablando del mes de julio o agosto del año pasado, ¿sí me explico? Entonces, como el personaje fue bien recibido, pues lo estuve haciendo de repente, cuando me acordaba o se me ocurría, generando ese contenido, además de más contenido, ¿sí me explico? No exclusivamente ese personaje. Sí, claro. No hablamos de una persona que es improvisada, hablamos hace rato de los años que llevas en el oficio. Una persona improvisada que se le ocurrió, oye, me parezco o algo a Samuel y empiezo. Ahora, ¿qué te dijo Samuel García? ¿Has recibido seguramente algún comentario de él? ¿Una retroalimentación? ¿Alguna charla? Fíjate que en un principio, cuando aquella fotografía que te digo que se compartió, sí fue una conversación muy express en donde él compartió la fotografía incluso en sus redes, y yo le contesté de que, oye, mira, ya nos descubrieron que estamos haciendo comedia y tratando de gobernar a la vez, y fue nada más un saludos, amigo, y demás. O sea, no he tenido ningún contacto con el personal, ni mucho menos. Ayer sí me tocó ver que él apoyaba la intención de seguir con la libertad de expresión a través de los sketches, desde sus páginas y desde sus plataformas políticas independientes. Yo no he tenido nunca un contacto con él, ni mucho menos, ni en persona, ni a través de redes, ni nada. Pero sí vi que se sumó a ese hashtag que se creó ayer, que fue yo con Marco Polo, apelando por dejarnos trabajar y dejarnos hacer la comedia y satira política a la que le estamos tirando nosotros como actores en este momento, ¿no? Oye, Marco, ¿y ahora de dónde sale la idea del tema o el personaje que le causó esta molestia a Clara Luz Flores? ¿Cómo se llama el personaje de la mujer? ¿Se llama? Es Carla Lucía. Carla Lucía. ¿Esta idea cómo nace? Dijimos, oye, ¿sabes qué funcionó, Samuel? Pues vamos a buscarle por este camino y hacer algún guión y otro personaje. Sí, es que mira, yo empiezo, como yo empiezo a tener mucha aceptación con el personaje, yo siempre quiero dar un poquito más de lo que está viendo el público. Entonces, en mi formación de teatro yo dije, ¿por qué no crear una historia? ¿Por qué no crear personajes y crearle hasta cierto punto como los villanos a mi personaje? Los que les pongan retos, los que le pongan a pensar, lo que lo metan en situaciones que él tenga que resolver, cómicas, etcétera, ¿sí me explico? Y ya sin estar pensando y estar buscando qué sucede con los actores de la política real, ¿sí me explico? Sino hacerlo con mis actores de teatro, que a los actores a los que he sumado han sido, pues, mucha, ¿cómo te puedo llamar? Con mucha trayectoria, ¿sí me explico? Entonces, cuando empezó a suceder esto, yo tengo, la gente no lo sabe, pero tengo ya los actores de los demás candidatos, incluso tengo un actor que representa una parodia de nuestro propio gobernador actual, ¿sí me explico? Sí, así es. Entonces, ya están listos para empezar a trabajar, sin embargo, nos topamos con este bache en donde dijimos, bueno, vamos a ponernos entonces a analizar qué es lo que se dice, porque yo soy quien escribe los guiones, yo soy quien le dice a la gente de mi equipo qué es lo que se va a decir, cómo se va a grabar, etcétera, y demás. Entonces, ahorita, pues, es prácticamente lo que estamos haciendo y esperando. ¿Cuándo te avisaron, Marco, de la FEDE o alguna autoridad que estabas denunciado por violencia política en razón de género? ¿Cuándo me avisaron a mí? Sí, ¿cómo supiste? Ah, llegó un citatorio. ¿Cuándo? Sí, llegó un citatorio hace más o menos como tres semanas. Ajá. Llegó un citatorio en donde, pues, obviamente no te dicen, no te dicen qué es lo que, lo que, la razón por la que estás denunciado, ¿sí me explico? En ese momento fue como, bueno, tengo que asistir a la fiscalía para, para saber qué es lo que está pasando y ya llegando ahí ya me di cuenta que, pues, que era, que era por eso. Entonces, empezamos. ¿Revisaron los videos? ¿Perdón? ¿Revisaron los videos contigo? Ah, fíjate que en la denuncia había screenshots, o sea, imágenes de los videos como tal, en donde venían explicado qué video era y cuáles eran los temas que, que no, por los que estaba siendo denunciado, ¿no? Que no estaban dentro de, de la aceptación por parte de, en este caso, de la candidata que fue quien puso la denuncia. Y yo me enteré hasta que fui a la fiscalía que venía de parte de ella porque venía su nombre en la denuncia, o sea, no venía nombre de ningún partido, ni mucho menos. Bien, ¿qué sentiste cuando, cuando te sentaron a platicar sobre ese asunto y te dijeron tienes una denuncia de esto? ¿Qué, qué piensas? Pues mira, lo primero, o sea, inicialmente fue como un ejercicio de reflexión, de pensar, a ver, realmente qué estoy haciendo mal, si me explico. O sea, fue como, ¿qué hice mal? ¿A quién, a quién le pude haber hecho daño con el trabajo con el que nos estamos dando a conocer y divirtiendo y entreteniendo? Entonces, me puse a pensar, y sí fue como, oye, pues entiendo el punto, claro que entiendo el punto, pero también me puse a pensar, esa no es mi postura, no lo dije como, es una postura de podcast, de blog, de texto. Es ficción, estoy creando una ficción, es un universo alterno. En realidad no quiere decir que represente cualquier cosa que personalmente yo piense, sienta, vea. Es ficción, son sketches de comedia y viendo hacia atrás y hacia la historia de México, cuántos sketches de comedia con cualquier tinte, en este caso de tintes políticos, ha habido. No, bueno, hablamos de Héctor Suárez en los ochentas, ¿con qué nos pasa? Hablamos de Palillo, allá por los cincuentas, en tiempos de Cantinflas, hablamos de muchos, muchos Héctor Lechuga, allá por los setentas y ochentas también. Esto no es nuevo y hablamos de caricatura en los periódicos de toda la vida y hay muchas maneras de hacer crítica y sátira. Ahora, sin embargo, hoy día, no sé qué pienses, Marco, pero hay mucha delicadeza, por decirlo así, y también hay muchos ojos viendo el tema del género. No hay quien te haya dicho de amigos o de gente cercana, oye, a lo mejor sí te pasaste o no sé, ¿qué piensas de esto? ¿Te han comentado algo así? Honestamente, Víctor, nadie me hizo ese comentario, o sea, nadie, y vaya que el guión lo grabé con mis actores y después lo expuse en las redes. Mucha gente, es que, ¿sabes qué? Yo no conozco mucho del tema político, te soy muy honesto. Entonces, la información que yo tengo es información que voy recabando de parte de las cosas que se hacen virales, de parte de las cosas que están en el ojo del público y de parte de las cosas que me va compartiendo gente con la que estoy, amigos, trabajo y demás. Entonces, ellos son los que me van dando la información y yo digo, va, sucedió este hecho, bueno, pues lo voy a poner de esta manera, con cosas que muchos de nosotros sabemos y que se haga un chiste y se haga divertido y pues que reflexionemos sobre lo que pasa y es todo. Nadie me hizo ese ningún comentario de, oye, es que sí, ¿cómo? Honestamente, nadie me lo hizo. Por eso, cuando me llegó la denuncia, dije, ¿qué hice mal? ¿Y por qué nadie justamente me dijo qué hice mal? Si me explico. Entonces, yo, dime. Sí. Ahora, lo que hiciste ayer, Marco, fue una situación que la FEDE te dijo, tienes la opción de disculparte públicamente o de externar alguna aclaración. Porque de no ser así, hay una sanción. Ahí termina el asunto legalmente, ¿verdad? Honestamente, Víctor, tengo que checar con la persona que me está ayudando con eso, que es gente de mi agencia y demás con las que hemos estado trabajando. Creo que sí, estoy casi seguro que sí, más no te lo puedo dar ya al 100% decirte oficialmente, ¿sabes qué? Ahí muere. Sin embargo, sí era parte del proceso que ellos me estaban solicitando, hacer una disculpa pública. Y yo, obviamente, siguiendo la regla, el protocolo y también, ¿cómo te puedo decir? Es decir, invitando a la rueda de prensa a mi compañera, ¿no? Que fue la que también quiso externar su postura. Dimos la disculpa pública sin ningún problema. O sea, fue así como que, ok, entiendo perfecto qué es lo que sucede, pero al final de cuentas la audiencia pide comedia y yo me gustaría seguir haciendo comedia, si me explico, cuidando todo esto, obviamente, pero siguiendo haciendo el trabajo que hago y que he venido haciendo desde hace 16 años y que actualmente se hace en todas las plataformas digitales en las que estamos todos cerca, que es el medio de información donde nos llega entretenimiento. Oye, Marco Polo, ¿y Clara Luz o gente de su equipo se acercó en algún momento contigo hoy mismo? ¿Algún mensaje, algo? Nada, honestamente nada. Sí he tenido el día muy agitado. Bueno, obviamente ayer, porque todavía después de la rueda de prensa subí mi propia video versión diciéndole a todo mundo que lo que hago es ficción, que lo que hago no es real, que lo que hago son actuaciones, si me explico. Entonces, he tenido un día muy agitado. Nadie se ha acercado, ni mucho menos, o sea, nada. Entonces, estoy trabajando como siempre y estoy queriendo seguir con mi proyecto como desde el principio. ¿Qué le dirías? ¿Tienes algo que comentarle a Clara si te escucha en esta entrevista o si se acerca contigo? ¿Hay un sentir de alguna parte tuyo? O sea, ¿hay alguna forma de decir? Sí, yo le diría lo mismo que a cualquier hombre o mujer que anda trabajando y que se está partiendo el lomo por salir adelante, ¿no? Entonces, yo le diría, ¿sabes qué? Respeto mucho tu trabajo. Vamos a echarle ganas todos. Y pues así como yo quiero seguir actuando, así quiero que sigan trabajando los políticos, así quiero que sigan generando los restauranteros, así me gustaría que siguieran ganando los artistas, que siguieran componiendo los músicos, etcétera. O sea, respeto mucho el trabajo de todas las personas y yo trato de hacer mi trabajo lo más profesional que se puede, precisamente para entretener al público, para divertirlo y para que nosotros como artistas, ahora que tengo actores invitados, podamos tener trabajo por ahora, nuestra monetización en redes, etcétera. Pues es crecer, si me explico. O sea, que cada quien haga su trabajo como debe hacerlo. Y pues es todo. O sea, prácticamente es todo. Marco, no es una contrincante política contra quien vaya Marco Polo. O sea, Marco Polo es un comediante, es alguien que se dedica a lo artístico. No vas en contra de ningún político. Eso hay que dejarlo claro, ¿verdad? Claro, es que de hecho me generaba una risa de decir, ¿cómo puedo estar yo que soy un actor, que soy un actor de comedia e involucrado en este tipo de temas como si yo fuera otro candidato? Y te soy muy honesto, Víctor, también muchos de mis videos generan que mucha audiencia piense que realmente soy un candidato, si me explico, que realmente me estoy postulando. Y entonces genero una bola de comentarios negativos de decir, ¿este cómo se atreve a hablar de este tema? ¿este cómo se atreve a hacer esta propuesta ridícula? ¿Cómo se atreve a hablar así? Pues es que no distinguen que es una parodia y que soy un actor y que es nada más de leer mi perfil, si me explico. Entonces, pues esto es entretenimiento. Y a final de cuentas es el escape de tanta presión que tenemos tanta gente en este momento. Oye, Marco Polo, yo creo que sería importante decir, no sé qué pienses, cada cosa está en su lugar. La comedia debe verse como comedia, como un trabajo artístico, para el que se requiere talento y hay que apreciarlo cuando lo hay. Y en el tema de la política, también la gente debe conocer un poco más, no sé qué pienses, para no quedarse con un solo mensaje o con otro. ¿Qué piensas tú de la política? Ya sabemos que no te gusta, o al menos entendí por tus palabras, que no estás involucrado en ella. Pero la gente debe saber de política, no quedarse con solo fenómenos escandalosos, sino irse también a saber lo que quieren los candidatos y la gente. Justo esto es lo que genera este tipo de trabajo. Genera preguntas, genera conocer, genera saber. A mí también me lo está generando, obviamente, y porque estoy trabajando relacionado con el tema. Pero muchas personas, incluso de otros estados, incluso de fuera de México que me han escrito, se han puesto a investigar quiénes son realmente los actores o personajes de la vida política real que salen en este tipo de videos. ¿Qué es lo que ha estado pasando? ¿A qué estamos evocando en este tipo de videos? Entonces, creo que es una muy buena vía también de reflexión para la audiencia, para todos nosotros, para decir, vaya, está pasando esto. Y así, Víctor, te lo comento también, cuando suceden cosas en la vida política real, hay gente que me dice, ya estoy esperando tu video, ya estoy esperando tu parodia, y muchas veces no las hago. Y no las hago porque tampoco quiero ir ligado a la vida real política. Simplemente quiero dar una versión de un universo diferente, si me explico, o de ir más allá, o de crear universos alternos. Es un tipo de comedia pensante por la que estoy apostando en este momento y por la que mi educación de teatro de 16 años de trabajo me ha dado. Bien. Ni machismo, ni proselitismo, ¿verdad? Nada de eso. Nada, nada, nada. Al contrario, es entretenimiento, es comedia. Soy un actor, estoy escribiendo mi propio trabajo, generando trabajo para mis compañeros, y estoy muy contento con el resultado. Muy bien, muy bien. Pues, ¿cómo no? Además, quien no te conocía, dicho sea con todo respeto, quien no sabía de tu trabajo, ahora lo va a volver a ver más, ¿no? Claro, ¿no? Y al contrario, qué bueno que llegue la audiencia, y no nada más para este proyecto, sino para más personajes en el futuro, para más obras de teatro en el futuro, para más entretenimiento, para más arte, para más cultura y para seguir creciendo. Muy bien. Oye, y si se le ocurre, perdón por esta pregunta, que parece ociosa, pero no es la idea. Si se le ocurre a la candidata aludida, buscarte, y dices, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un trabajo juntos, ¿por qué no? ¿Qué te parece la idea? Yo, a final de cuentas, soy un actor que tiene que trabajar, ¿me explico? Entonces, fuera de cualquier tipo de propuesta o de que hoy vamos a ser equipo y todo, la verdad es que yo cuido muchísimo mi trabajo. Entonces, yo para cuidar mi trabajo lo defiendo así con las garras así de que lo tengo que cuidar. Entonces, yo, como tú sabes, un actor de teatro, un actor que está expuesto, necesita mucho cuidar a su audiencia. Y lo que la audiencia me va marcando, porque son mi audiencia, son los parámetros de decir qué le gusta a mi público y qué no le gusta a mi público, con quién les gustaría verme trabajar y con quién no, ¿me explico? Entonces, ya en eso ya entraríamos en un juego de, bueno, pues mi trabajo se respeta igual que el de todos nosotros, ¿me explico? O sea, cualquier trabajo tiene que respetarse y respetar las decisiones de quién hace ese trabajo. Entonces, a final de cuentas, bueno, mi trabajo tiene que ser cuidado. Obviamente, necesito que sea remunerado en algún momento con la audiencia, con los teatros. Por eso quiero audiencia que vaya a vernos, que pueda invertir en un boleto para su entretenimiento y demás. Pero sí, es complicado. O sea, es como, ¿sabes qué? Yo ahorita estoy actuando y es lo que me importa hacer. Muy bien, muy bien. Y un sketch tampoco. Si dices, ¿sabes qué? Me interesaría, Marco, pues a lo mejor hacer algo juntos y que quede el mensaje de que no somos ni rivales, ni enemigos, ni nada por el estilo, porque no lo son, ¿no? Pues yo creo que ese mensaje debe estar más que claro. O sea, es como yo, sí, o sea, si soy un actor y tú eres, estamos en otro carril, si me explico. Es otro canal de transmisión, somos actores, yo no estoy buscando ningún voto, no estoy buscando algún lugar político, ni voy de diputado federal, ni mucho menos. O sea, estoy haciendo mi trabajo, ¿me explico? Yo creo que sería más bien ponerse todos los candidatos, a final de cuentas, a cualquier puesto político, en cualquier lugar, hacer su trabajo y dejar que lo social los vaya identificando y los vaya posicionando en el conocimiento de la gente para saber también de qué viene y qué van a hacer por las personas. Muy bien, Marco Polo Guerra, muchas gracias. Gusto en saludarte, gracias por atender esta llamada y apreciamos mucho la oportunidad de conversar de esto para que ya no se polarice y por el contrario se disfrute el trabajo de la comedia, el trabajo artístico y se le valore como tal y se permite la libertad de expresión. Exactamente, saludos para ustedes, Víctor, Verónica, un gusto haber estado en este espacio. Gracias, muy amable Marco Polo Guerra, son las 11.53, todavía tenemos tiempo.